La página más preferida, la página más bandera, yo también bailo con banda Celebra por primera vez su gigante aniversario, este domingo 18, 18 de agosto En el local más bandero de Lima Norte, Wasta Wasta Llegan desde el mediodía para el concierto exclusivamente bandero Cada instante pienso en ti Los pioneros Centro Musical Pomapata La primerísima Dime por qué, por qué te marcharía Show Filarmónica Jipa La potencia musical Filarmónica Estardio Tusco Y como tiene que ser Para cerrar con broche de oro, llega La Bosch Sí, la Bosch de Yauyos Además, estampas costumbristas Para degustar ricos platos típicos Ven con tu mancha bandera Y celebra con nosotros El feliz primer aniversario de Yo también bailo con banda Este domingo 18, 18 de agosto Desde el mediodía en el local Wasta Wasta Paradeo Santa Misa ¡Frente a la Universidad César Vallejo! ¡No fuertes!